Buenos días a todos y a todas. Esta conversación es sobre la obra del doctor Arnoldo Gabaldón en el campo de la investigación científica y es titulada Gabaldón, un maestro en el arte de la investigación. El doctor Arnoldo Gabaldón comenzó su actividad científica como protozólogo. Sus primeros trabajos de investigación en el campo de la protozología fueron en 1929, después de terminar su bechillerato y con apenas 21 años ya publica sus dos primeros artículos. Uno sobre herpetomonas muscarum y otro sobre el desarrollo in vitro del parásito intestinal chilomáctix mesnili, ambos en la Gaceta Médica de Caracas. En el año 1930 publica otros dos artículos científicos también relacionados a la protozología médica. El primero, nota histórica sobre los protozos señalados en Venezuela y un segundo artículo, nota sobre la distribución de protozos intestinales basada en el examen de dos mil muestras, también publicados en la Gaceta Médica de Caracas. Ambos son el producto de la tesis para graduarse de médico en la Universidad Central de Venezuela en ese mismo año 1930. Seguidamente, entre 1934 y 1935, a los 25 años, culmina sus estudios de doctorado en la Escuela de Higiene y Salud Pública John Hopkins en Estados Unidos. Estos años de 1935 y 1936 aprovecha en publicar tres nuevos artículos que son producto ahora de su tesis doctoral en dicha universidad. Esos tres artículos se refieren a un solo parásico intestinal que es valantidium coli. su actividad científica en el campo de la protozología entra en una pausa desde 1936 a 1974, producto del hecho de que fue nombrado como primer director de la división de malariología por el ministro de la época del doctor Santos Dominici. En dicho año, 1974, Gabaldón reinicia sus actividades parasitológicas en un campo conocido como la malaria aviaria y fue de una manera permanente y constante que trabajó en malaria aviaria hasta un año antes de su muerte, es decir, 1988. En ese lapso de tiempo, Gabaldón publica 12 artículos, todo sobre proposología aviaria aviaria. Incluso publica también un artículo de ornitología, la biología de las aves. Tenemos aquí una gran cantidad de artículos que él publicó en ese campo que no los voy a detallar debido al tiempo. Fueron casi 18 artículos. Las investigaciones realizadas por Gabaldón durante ese exitoso periodo, entre 1974 y 1988, fueron editadas en un libro. El libro se denomina Malaria Aviaria en un país de la región neotropical. El rol de Arnoldo Gabaldón como entomólogo, vamos a discutirlo en este momento. Sus estudios de entomología médica se concentraron básicamente entre 1933 y 1961. En 1933, ya de regreso a Venezuela, después de culminar estudios en el exterior, en Alemania e Italia, publica la primera investigación entomológica, titulada Notas sobre hábitos diurnos, temperatura en los yacimientos larvarios de anofelinos de Venezuela, en la Gaceta Médica de Caracas. Posteriormente, y ya como director de Malariología, desde el año 1936 y desde el 38 hasta 1961, Gabaldón publica seis artículos de la taxonomía de los anófeles y otros cuatro sobre la entomología aplicada a la malaria, que son los siguientes. Aquí vemos los principales artículos relacionados a la taxonomía de anófeles. Uno sobre hematogrosensis, descripción de la nueva especie de anófeles rangelis, descripción de la nueva especie de anófeles benarroqui y una nueva especie denominada anófeles vargassi. Otros artículos entomológicos son nuevo tipo de clave para la identificación de los anófeles venezolanos, métodos a seguir en las labores entomológicas de lucha antilarvaria, ambos publicados en Tijeretazos sobre malaria. Dos artículos muy importantes son los relacionados a la zogeografía de los anofelinos de Venezuela, publicados también en Tijeretazos sobre malaria. Y uno importantísimo desde el punto de vista epidemiológico fue la distribución geográfica de anófeles darlingi en Venezuela. Otras publicaciones ya en el campo de la malaria aviaria fueron Aediomiescuamipenis, vector natural de malaria aviaria, segundo especies de la familia culícide que presentan ornitofilia en Venezuela y la distribución geográfica, ecológica y la etología de este mismo vector principal de la malaria aviaria en Venezuela. Otro artículo también importante fue Anófeles Núñez Tovari, importante vector de malaria refractaria en Venezuela, publicado en 1981. Otra faceta importantísima, la más importante de su actividad científica fue Arnoldo Gabaldón, el epidemiólogo. En esta faceta de su vida publicó muchísimos artículos, casi 100, de los cuales yo he seleccionado algunos. Por ejemplo, uno, las razones de endemicidad y epidemicidad, dos nuevas medidas de interés malariométrico, publicado en Tijeretazos sobre la malaria. Otro muy importante también, mortalidad por malaria en Venezuela, bases estadísticas y distribución geográfica, también en Tijeretazos sobre malaria. Malaria refractaria en el occidente de Venezuela, un artículo importantísimo porque fue un sector, un área de Venezuela donde el rociamiento intradomicilario no fue efectivo, el rociamiento domiciliar no fue efectivo. Otro muy importante, influencia del rociamiento intradomiciliario con DDT sobre las tasas específicas de mortalidad por malaria en Venezuela, publicado en el Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana. Otro importante también, ¿por qué de la persistencia de la transmisión de la malaria en Venezuela? Seguidamente, otro artículo de epidemiología de la malaria sumamente importante de proyección internacional, malaria y Venezuela en el contexto de la erradicación mundial, publicado en Italia. Otro, vigilancia epidemiológica en la campaña de erradicación de la malaria en Venezuela. Otro, como suspensión precoz del rociamiento como obstáculo importante en la erradicación de la malaria en Venezuela. Otros artículos también del área epidemiológica de gran importancia son los siguientes, duración de las medidas de ataque en un programa de erradicación de la malaria, erradicación global de la malaria, cambio de estrategia y futuras perspectivas, ambos del Boletín de Malariología y Saneamiento Ambiental, el cual fue creado por el doctor Gabaldón en 1960 y ahora ya tiene más de 61 años de existencia. Otro artículo muy importante fue Resistencia de los parásitos maláricos a las drogas en Venezuela, también publicado en nuestro Boletín de Malariología y Salud Ambiental en el año 71. El otro artículo ya en el ocaso de su gran carrera de investigador fue Problemas Actuales del Control y Erradicación de la Malaria en América Latina, el cual fue su último artículo en vida, ya que lamentablemente el doctor Gabaldón fallece en Caracas el primero de septiembre de 1990. Finalmente, quiero resaltar tres publicaciones de proyección internacional. Uno, malaria en la región neotropical, control de la malaria en la región neotropical. Son dos capítulos de un gran libro llamado Malariology, editado en Inglaterra en el año 1949. El doctor Gabaldón aportó a dos capítulos de ese libro su gran experiencia internacional. Y también uno que ya mencionamos anteriormente y hay que resaltar que fue Venezuela y el programa de erradicación mundial de la malaria, publicado en el 59 en una revista de Italia, revista de parasitología. Gracias por su atención, muy amables, que tengan un feliz día. Gracias por su atención, muy amables, que tengan un feliz día.